¡Auu! Hola amigos Les habla Yagú Soy Lobato Skao El día de hoy les voy a hablar sobre la mochila de acampado ¡Voy a mi primer campamento Skao! Mis besas novas me dieron una lista para guardar todas estas cosas en mi mochila de acampado El día de hoy les vamos a guardar Recuerda poner tu grupo y tu nombre en todas tus cosas Vamos a empezar con la mochila de acampado Esta mochila es de 20 litros Las mochilas de acampado se miden por litros cuántos litros de cada Como todos me voy a quedar una noche y una mochila de 20 litros ¡Perfecto! Le puse el parche en mi grupo y se pierde a donde mandarla Ahora vamos a abrirla Adentro le puse mi nombre de escena y el grupo Lo primero que voy a guardar es el sleeping bag Recuerden que tienen que llevar tu nombre en cada cosa Es importante tener bolsas de plástico para guardar cosas De esta manera si mueve no se va a mojar Lo primero que vamos a guardar es el sleeping bag Ya quedo por fin Nos dijeron que lleváramos shorts calcetines camisas y calzoncillos Se mete la ropa en una bolsa de plástico para que no se moje y ahora sí y ahora sí a la mochila También una pijama o una ropa para dormir en una bolsita y en la mochila A ver si cabe plato, cuchara y vaso de plástico vamos a guardarlo vamos a guardarlo en la mochila Repelente para mosquitos bloqueador para el sol papel para el baño para el baño cepillo de dientes pasta y junto con la bolsita todo adentro en la bolsita todo adentro en la bolsita vamos a meternos a ver si cabe a ver vamos a tratar en el papel una chaquetita vamos a guardarla a la noche y unos zapatos cómodos chicos vamos a guardarla y... ya ya con todo adentro vamos a cerrarla y por último el tapete aislante ahí así quedó sí y esto ahora me lo voy a poner a... poner ¡es! 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 Es todo por hoy amigos, si te gusto este video, suscríbete a mi canal, te dejo un enlace para que puedas ver el video de la coxilla de ataque. Au au! O en la casa, la verdad duro. La facta que tú y yo estamos trabajando aquí hoy en día, es evidente.